En el transcurso de la mañana de hoy, hemos tenido la resolución del Departamento Ejecutivo en base a lo que se expidió asesoría legal, en base al orden de méritos a lo que nosotros observamos dentro del Tribunal Evaluador. Y bueno, la empresa adjudicataria en este caso, el servicio de emergencia y provisorio de emergencia va a ser la empresa Jacobsen, como decías vos, que espero que ya esté notificada la empresa como bien habíamos acordado con el Departamento Ejecutivo que se iba a notificar. Lo único que nos viene faltando es el contrato que tiene que estar firmado y una vez que esté el contrato firmado viene todo el expediente del Consejo Deliberante para sacar, porque es el referéndum del Consejo Deliberante. Aprovecho para pedir disculpas por mi ignorancia, yo sé, la primera vez que integro un Tribunal Evaluador de este tipo, pensé que los plazos eran más acotados, pero bueno, tenemos un paso más que es el referéndum del Consejo Deliberante. Recordemos que esto se podría haber hecho de otra manera, porque escuché en algunos medios y algunas apreciaciones que tienen a veces los bloques minoritarios, diciendo de que no fue un manejo claro. Yo creo que es más bien todo lo contrario, porque el Departamento Ejecutivo, por la Secretaría de Gobierno, podría haber sacado por resolución la adjudicación de una empresa X y pasarla al referéndum del Consejo Deliberante tranquilamente, pero eso no hubiera sido lo suficientemente claro. Lo que hizo el Departamento Ejecutivo fue hacer una especie de mini licitación para que quede claro, para que sea lo menos turbio posible, que tuviera la menor cantidad de dudas posible, y así fue como se elaboró. Se hizo esta mini licitación, una presentación de ofertas, demoró más tiempo, pero a veces las cuentas claras tienen su costo. ¿Cuándo va a empezar a funcionar y qué modalidad, con qué colectivo? Las unidades que presenta esta empresa son cuatro unidades, más una de amuleto. Las cosas que se tuvieron en cuenta al momento de calificar las empresas fue justamente el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, y más ahora teniendo en cuenta que tenemos circulación viral dentro de nuestra ciudad, el tamaño de la unidad para que haya el mayor distanciamiento. Y, bueno, una propuesta que no estaba dentro de la requisitoria que se hacía desde la municipalidad, pero sí fue una propuesta que hizo esta empresa, fue usar dos colectivos por línea. Es decir, que empezaría un colectivo a las 7 de la mañana, haciendo todo un turno, y a las 2 de la tarde se renovaría la unidad completamente limpia y desinfectada, más una desinfección por vuelta de recorrido en la unidad que está trabajando. Así que son factores que hoy por hoy son determinantes al momento de tomar una decisión. Y ya te digo, esta decisión la tuvimos que tomar sin circulación viral en la ciudad, pero bueno, hoy ya tenemos el virus dentro de nuestra ciudad. ¿Cuándo estará operativo el colectivo? Yo espero que lo antes posible. Yo sinceramente esperaba que esta semana pudiéramos tener colectivo. Ahora nos falta un paso más, que es el del Consejo Deliberante. Apelo a la voluntad de mis pares, apelo a la disposición de ellos para que lo podamos hacer lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!